¿Qué es la compañía? Bueno, básicamente nos basamos en los valores de la compañía, pero en este año particularmente en el cuidado constante estamos buscando que nos protejamos hoy día, pero que nos preparemos bien para el futuro. Y en el caso ambiental tenemos que hacer mucha labor para prepararnos hacia un futuro de mayor cuidado ambiental. ¿Qué cosa buscamos nosotros? Concientizar. Continuar concientizando a nuestra gente, tanto para temas de cuidado ambiental en la compañía, pero principalmente también que lleven esa conciencia a casa, para ayudar a mejorar el tema en la comunidad también. Para que veáis un poco el talante que tiene esta compañía y la concienciación hasta qué grado llega. Nosotros tenemos por ejemplo un proyecto ahora de demolición de un edificio, pues bueno, pues para que os hagáis una idea, todo ese edificio se va a tratar, va a tener una adecuada agregación de residuos. Es decir, va a tener vidrios por un lado, va a tener metal por otro, la parte del hormigón, incluso la parte del hormigón vamos a intentar que luego se vuelva otra vez reutilizada. Ahí para que os hagáis un poco la idea del compromiso tan elevado que tiene esta compañía. Como siempre este año, como quinto año, hacemos bastantes actividades, una cara a la comunidad y otra destinada a nuestros trabajadores. Y básicamente lo que buscamos es concienciarnos. Concienciar este año, por ejemplo, a la guerra contra el plástico, con la iniciativa que habéis escuchado, que hemos comentado, el proyecto Ocean Cleanup e internamente pues en la segregación de residuos, la correcta segregación para poder aumentar el porcentaje de reciclaje que nosotros podemos alcanzar de nuestros residuos. Eso para nosotros es súper importante. Y en cuanto a las iniciativas o las actividades en sí este año, bueno, tenemos unas charlas a todo el personal divididas por turnos para que puedan asistir todos ellos, en las que hacemos hincapié en todas estas actividades. Y también tenemos una visita a la terminal y a todos los proyectos y objetivos que estamos sosteniendo este año respecto al medio ambiente, para que se pueda ver in situ todos los logros que tenemos, los problemas que tenemos, los discutimos con ellos, nos dan un feedback muy interesante para que podamos trabajar en esos proyectos y que lleguen a buen término. Y también este año estamos recibiendo la visita de 200 escolares, bueno, para intentar también trabajar con ellos en la concienciación, para que se lleven a casa, bueno, un poco de esa concienciación y a sus papás y a toda su familia pues les obligue un poquito también a ser cívicos, a empezar a reciclar y cambiar un poco la mentalidad, ¿no?, para ganarse el futuro. Gracias. 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 Gracias.